Tenemos primera imagen de lo que parece ser el mapa, aunque esto tiene más que ver con el tema del lore, de la historia de Rainbow Six Siege Pero antes, muy buenas chavales, es Carmelo y estamos en Rainbow Six Siege Estamos por aquí con Raiden Discord Buenas gente Hola, ¿qué tal? Y hace apenas unos minutillos, la gente de Rainbow Six Siege por Twitter ha puesto justamente este tweet Con lo siguiente, dice Detrás de las máscaras se encuentran secretos enterrados en el nuevo mapa Lair, o Lair, ¿vale? Dice que llega a Rainbow Six Siege Por tanto, ya tenemos el nombre del mapa Lair, ¿vale? ¿Qué significa lair o lair? ¿Cómo se dice en inglés? Entiendo que lair, no, imagina, a ver Lair Que lair significa guarida, ¿vale? Vamos a ver cómo se diría Lair Efectivamente, lair Pues lo dicho, tenemos el mapa llamado Lair, que significa guarida, ¿vale? Ahora bien, hemos visto estas cositas, ¿vale? Esta primera imagen, que bueno, es un pequeño mini teaser, ¿vale? Donde no ocurre demasiado Pero podemos ver varias cosas que están bastante buenas, ¿verdad? Por cierto, estaremos viendo todo esto en directo el día 12 de noviembre Aunque ahora estaremos ya en directo con el tema de otro hospital Cuando se revelara todo esto Será el día 12 de noviembre a las 8 de la tarde, hora española, ¿vale? Sabemos varias cositas Uno, que el mapa es, se llama Lair, ¿vale? O se llama Lord, como tal, Lair Que significa guarida Y si habla de, en este caso, de... 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 De Deimos como tal Estamos observando que literalmente es La guarida de Deimos Es decir, la... La base principal, la base secreta Donde Deimos se oculta Para la gente que no sepa quién es Deimos Es el actual malo O el actual archienemigo de Rainbow Six Siege ¿Vale? Que si no sabéis el tema de la historia y tal Lo tendréis abajo en la descripción En un vídeo de la historia bastante guapo Mezclando y juntando Todas las cinemáticas que hemos tenido En estos 8 o 9 años Ahora bien, un detalle que se ha fijado el Raiden Y que no me da tiempo a mirar Como estáis viendo Tenemos un ajedrez ¿Vale? Tenemos un ajedrez Tenemos una mesa de despacho Es decir, tenemos aquí lo que viene siendo El despacho de Deimos Y como veis En la mesa de ajedrez Hay un rey Y una reina caída Una reina batida ¿Vale? Como veis El rey es... En este caso el rey negro Y la reina o la dama Es la blanca que está batida ¿Qué podemos entender con esto? Obviamente Después de haber visto Todo lo que pasó con el tema de la historia El rey negro es Deimos ¿Vale? Es el archienemigo Como ya lo he comentado Y la reina blanca es Harry Six Ahora bien ¿Quién es el rey blanco entonces? ¿Vale? Porque si tenemos al rey negro Y este ha matado a la reina blanca Que era Harry ¿Quién es el rey blanco como tal? No tiene mucho sentido O sea, va a ver Tiene mucho sentido Y me imagino que esto lo habrán hecho ellos Así a propósito O sea, en plan No creo que lo hayan puesto así Porque sí ¿Sabes? Porque entonces hubieran puesto un rey blanco Y poniendo como rey blanco Al más importante ¿Vale? Porque para la gente que no sepa De internet me voy a decir Para la gente que no sepa De temas de ajedrez y tal El más importante como tal Es el rey ¿Vale? O el más importante En cuanto a si el rey muere Se pierde la partida ¿Vale? Si el rey queda en jaque Se pierde la partida ¿Vale? Por eso digamos El rey negro es Deimos Y la reina es Harry Ahora bien ¿Quién es el rey blanco? ¿Quién crees que tú Que es el rey blanco? ¿Rainy? ¿Qué crees podría ser? ¿Crees que tenemos actualmente Al rey blanco entre las filas? Entre las filas de la M6 Yo creo que tampoco No, para mí no No, yo creo que tampoco Gente Para mí que no, ¿eh? No, no Yo tampoco, ¿eh? Por todo las flores ¿Qué tal? Hola Y además gente Aparte del tema de ajedrez Vemos aquí un cenicero Vemos una El típico vaso ¿Vale? Que de hecho Puede ser que este fuera El mismo vaso O del mismo estilo En el que estaban bebiendo Cuando se murió Harry En plan del estilo No sé si estaba bebiendo Deimos Se me hizo que sí Pero bueno No sé si era el mismo Básicamente Aparte de ese cenicero Este vaso Y esto La verdad es que no tenemos Mucho más La verdad Igualmente Todo esto que vemos aquí atrás Es el mapa ¿Vale? Esto va a ser el mapa De Rene 6 Me molaría mucho gente Dice yo creo que Felipe Es esto Sí, sí El mismo No, el mismo Lo he dicho Que me molaría muchísimo Que esto Entiendo que estará Que esto esté en el mapa Como tal ¿Vale? Que esté en el mapa De Rene 6 Y que podemos verlo ¿Vale? Y una cosa muy guay Es que es la primera vez Que vamos a tener Bueno, la segunda ¿Vale? Que vamos a tener Algo de la historia Dentro del juego Como tal ¿Vale? A nivel de gameplay La primera cosa Que hemos tenido como tal Ha sido el mapa De torre ¿Vale? Que fue destruido Fue gran parte De esto Tiroteado Por los secuaces De Deimos Y ahora vamos a tener Esto de aquí Llamado Lair El nuevo mapa El Lair Lair No sé cómo decirlo en partida Lair Bueno, diríamos Guarida Imagino que se lo traducirá En español como Guarida Me imagino ¿O no? No sé ¿Qué opináis vosotros? Raiden ¿Te mola esto? Este pequeño detalle Que ha puesto Buenísimo A mí me gusta Hasta que pongan a Deimos Sí Es que me mola A ver Deimos sería un personaje jugable Molería que lo fuera La verdad Molería que lo fuera Yo creo Y tengo mi teoría De que sí Que va a ser un personaje jugable De aquí a un tiempo Aún nos falta mucho Aunque también tiene una cosa Imagínate que ahora coge Y lo matan en el año que viene ¿Sabes? A Deimos Pero no creo Tienen aquí mucho tirón De donde sacar Y se supone que Deimos Pero bueno Aquí ya nos metemos En tema de historia Se supone que Deimos Ya había estado Dentro de Rainbow Six Siege Por lo tanto En fin Cositas ¿Y tú Flor? ¿Qué opinas De esta primera imagen Que hemos visto Del mapa O de lo que sea Que estamos viendo? Está muy chula Me gusta mucho Me gusta por donde está En selva Sí, a mí también Me me mola bastante Que por fin Después de 8 años 9 años Hayan tirado por Oye Vamos a hacer una historia De Rainbow Six Y además tan drástica ¿No? Que directamente Al poco de salir Harry Se murió Se mamo wey Pero bueno Amigos Hay mucho más que decir Por cierto Si el mapa se llama Guarida Y estamos viendo Esto de aquí atrás Como si fuera Lo típico de un búnker ¿Crees que está enterrado? ¿Crees que está Bajo tierra? El mapa O algo ¿Podría ser? Sí Porque las paredes Sí, como el típico Concreto que está así El típico cemento Que está así como ¿Sabes? No sé Además todo de cemento Todo hormigón Y además es una guarida No creo que sea un No sé O sí La mesa también Es verdad Sí, la mesa tiene Es verdad Es como Un material raro Sí, es raro Pero bueno Amigos Vamos a dejar justamente Esto por aquí Lo dicho Estamos en directo Con drops todos los días Hasta el día 12 por lo menos Así que disfruten Aprovechen Y os dejo un vídeo Ahora de fondo ¿Vale? Sin más Hasta la próxima Adiós Me vais diciendo ¿Vale? O sea Voy diciendo Perdón Vale Cuatro limpio Entrando Armario limpio Ciber limpio Es culpa de Twitch ¿Eh? Sí, verdad No hay La CSV Siempre Vale Archivos Parece limpio Pero escucho algo Ok Voy a arrañar archivos Vale Tengo ya aquí Vale Vamos a ir bajando Bajando Bueno No le he disparado aquí A Amigos ¿Has revisado Aquello? La almacencita ¿Qué? Eh Alquien quedó Vale Bueno Vale, aquí está limpio Hay dos trampas de caja en la puerta Ok Está abajo, ¿no? Sí, están con nosotros En punto hay uno Dos Dos Hay dos Menos dos personas Voy a meter mi mitiva re Yo creo que si está ahí Tengo que tener cuidado De la casa Estoy viendo azul eso Lo malo va a ser la trampa Que haya por aquí Ok Está ahí ¿Qué ha testado un escáner? Muy buena Venga, coged la rein si podéis No, 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 no Me la llevo Has ido trasera Aquí está la trampa de Capkan, Capkan, Capkan Capkan, Ari Capkan Sí, se rompió Ah, vale Con el gun Vamos al gun ¿Qué onda la llevo? Ah, si no se ha muerto Digo por causa Se la ha cargado Frosty Frosty Punto negativo Tranquil, si no le he sacado el pobo a mí No, me tío Vale ICC frontal de joyería Vamos a ir desde Bueno, sí Desde aquí mismo De garaje Subimos por las escaleras De marmón Y abrimos directamente Y nos llamamos a raíz Y ya está Fisfaz Tranquila, Flor Se lo baña Rañao Como debe ser raíz Eh, Sledge, Leon y Docaevis Salís por frontal Si podéis Frosty Sal con nosotros Por frontal de joyería Que se llama Maestro Pues Ángela La única que nos sale Para que nos Es que Es que Tiene Tiene cojones Eh Si, si No hables Vamos aquí, hombre Ya está Estoy llegando Vamos a entrar Por, por Mármol O no Por donde se le entra Ah, suelta Han abierto rotaciones O sea, la trampilla, ¿vale? Pero no sé Por donde se le entra A lo mejor no entro con vosotros Arriba es todo Arriba, ¿no? Bueno, ya me busco la vida, chavales No le dicen nada Voy a abrir aquí, eh Vale, abierto el punto Tiene Cascam, ¿vale? Ojito Se marcó, ¿no? Salmomba Acabo de decir, eh Oh, lo tienes que al lado, tío ¿Pues cómo estás escuchando? Al fondo, vale Mira que la dije dos veces Mira con la otra, ¿vale? Revivivete Ángel Ángel a la F Lo tiene con ella Estoy en la F, pero En la F justo Lo tenías que darle Para revivirte O sea, eso estoy Ah, vale No, no, Ángel Pero es que Yo no me puedo revivir Yo lo que puedo es Ah, que no estaba en trampa Vale, vale Vale, vale Vale, no estaba en trampa Vale, vale Os quité a uno Y me morí Bien, chavales Vale, pues Tenéis que poner ya los drops Entonces, gente Estoy reiniciando A ver si Personal A mí me sigue sin salir, eh Vale Vamos a ponernos Hoy no hay drop Que si no digas eso Que la gente se va No se vayan No se vayan, no se vayan, eh No, no, literal La gente que dice Escucha, que dentro Me mueve Y no pregunta No, que si hay Pero está buggeado Vale, ¿podéis cerrar las trampitas de aquí? De hecho, no, es que debería haberse activado hace una hora No, activado Debería haberse seguido activando Porque llevábamos el drop 5 Se ha quitado el quinto Y ha empezado el sexto Debería haber empezado ¿Nadie fue? No, nadie Ahí va Ay, no he cerrado yo, tío No, no he cerrado ya, eh No he puesto los castle, tío Voy a quedarme, eh Vale Cerrado de vuelta, por favor Ah, vale Bueno, entran aquí a cuerdad Bueno, ahí Ash ¿Dónde ha sido eso? No sé Ah, no Vale, menos Me han abierto trampilla Estoy tirado Estoy contigo Vale 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 Vale, dale Dale, dale Me he disparado desde la barandilla Vale Un segundito Un segundito No tiene juego, vale Vale Ronean El rotor Esto es para cerrar aquí con el caso No me verás Estamos aquí con el culo quieto Se están más cagados que nosotros Y no, gente Eran 11 Eran 11 drops O sea, 11 drops Un vestíbulo Ah, tío Fallo mío, eh No tiene que haber hecho eso Me ha matado un puto malo Uy, no escucho un culo Vale Un vestíbulo hay uno, eh Tienes uno principal Vale Vale, nada Vale, sí, sí El que te queda está en punto O sea, en pink, perdón Hay grislos, vale Aguántale, aguántale Vale, se ha metido Uff Ostras, estaría pegado, pegado, eh A ver si se ve No, muy bien Eh, no sé por qué gente pensaba Que me iba a pinguearle justamente Donde estuviera Pero no Lo pingue donde estuvo Tarde de ir Uy, cabrón Este está bien guapo, eh Está bastante Ok, voy a reforzar la trapilla yo Así ya no hay nada Perfecto Un caído Para la trapilla Uy, mira, Frosty ese grande Bien, bien, bien Se ha pillado el Kaisap ¿Ese fondo cuál es? El de Frosty Está bueno Eh El Six parece Pero no recuerdo Lo he visto Ese no es el del Double 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 U La de W, W, W Ah, puede ser Suena, pero no te suena Voy a reforzar Vale Eh Pues voy a reforzar todo aquí Todos dentro, ¿vale? Si podemos Es uno de Rainbow is Magic Eh, Fab, de... El evento de Navidad Ah, el de Navidad Ah, cierto Volvéis, ¿vale? Listo Vale, Ari entra... No entres por la zona del ascensor, ¿vale? Eh, la puerta y ventana Para el otro lado Está cerrado ya Ok Estás dentro ya Vale, entra, entra, entra Aquí, aquí Conmigo Conmigo, conmigo A ver Voy Buen bunker Y de hecho Podríamos hasta encerrarnos aquí Si queréis Eh No, encerramos Vente para que eres Yo creo que me gusta encerrarme, tío Voy a poner esto aquí Venga Suerte, Shabu Con la dinero Venga, ahí los billetes Cuidado A ver si no vamos a bajar Esto en Argentina serían como... Un dólar, ¿no? Más o menos Todo el de Fajo Exacto Rompe esa mierda Qué lindo, tío Me pegaron, ¿eh? Creo que después Quedó Muerto Me trae la candela Cuantos queramos vivos Vale Ángela O estáis todos Vale Dime Mira vos ahí Está bien Está bien Está bien Vale Sí, sí, sí Ella Ha sido aquí, ¿verdad? Sí Está en la puerta, sí Me mató al compañero con el lupo Es que me muero Ah, me lo puedo jugar Va a acercar hasta que venga Pero no sé Tiene que entrar primero No debería ser donde estoy, ¿no? No puede entrar Creo, ¿eh? Creo que saca el arma Creo Puede ser, sí Aquí se le ha escuchado el... Va a tirar el sol, ¿vale? De a ti Sí ¿Qué rayos? No, que se escuchaba como... Como obras o una moto No sé qué Ah, sí ¡Alto la febic! ¡Chucho! ¡Pum, pum, pum! ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale Que te veo Te veo Te veo